Un saludo muy especial a nuestros estudiantes de grado 11 de calendario B. Quiero felicitarlos a ustedes y también a sus padres de familia y a sus familias que han contribuido para que ustedes sean lo que hoy son. Ustedes nunca se soñaron que se iban a graduar en una pandemia y cómo poderse graduar en una pandemia. Estos son momentos de aprendizaje y de ser mucho más flexibles y de tener esperanza en la vida y en el futuro. Porque a veces nos llegan para aprender muchas cosas, que eso es lo que tenemos que entender. Pero quiero decirles que este es un momento muy especial para ustedes porque es el momento en que ya nadie decide por ustedes. Ustedes toman las decisiones sobre su proyecto de vida. Así que es un momento definitivo para proyectarse en el futuro, para buscar la felicidad. Nosotros tenemos que somos responsables de nuestra felicidad. Nadie nos hace felices, nosotros mismos nos hacemos felices. Esto es muy importante entenderlo porque al final lo que uno aprende es que la felicidad es la paz que da sentirse en el camino correcto. Felicitaciones de nuevo para todos y ánimo que esto es transitorio y vamos a superar esta pandemia. Estamos acompañándolos con tecnología, con equipos, con conectividad, con temas de bienestar. Lo importante es que ustedes continúen sus estudios, que no desaprovechen la oportunidad de estudiar tanto en las instituciones públicas como en las privadas y que sepan que el país debe estar a la altura del desafío continuando con la formación en educación porque formar en educación es el futuro de nuestra sociedad, el futuro de cada uno de ustedes, estimados jóvenes. Unas felicitaciones muy cálidas a los miles de estudiantes del calendario B que han concluido sus estudios de bachillerato y que esperaban con gran ilusión el momento de su graduación. Ustedes, los jóvenes, son quienes poseen la energía para realizar transformaciones audaces y emprender nuevos caminos. Es posible que algunos de ustedes estén dudando sobre su ingreso a la universidad. Muchachos, no lo piensen dos veces. La universidad les ofrecerá la caja de herramientas que les permitirá construir su proyecto de vida. Allí desarrollarán las competencias y destrezas para la innovación. De la mano de sus profesores podrán madurar su idea de negocio para convertirse en emprendedores. Bachilleres del 2020 Lo que estamos viviendo como una gran crisis es también una formidable oportunidad para nuevas carreras, nuevas competencias, nuevos productos y servicios. Asuman apasionadamente estas oportunidades que se les abren. Felicitaciones. Un saludo muy especial a la promoción del año 2020 a sus profesores, a sus familias. Sabemos que este ha sido un año de una promoción muy atípica. Pero también, visto en otra perspectiva de esta dura prueba que nos ha puesto la vida, creo que saldremos fortalecidos. Y ustedes saldrán con unas competencias que a lo mejor no las hubieran adquirido y que van a ser fundamentales para su futuro profesional. Temas como el autoaprendizaje, adquisición del conocimiento, etc. Esas son competencias que el mundo laboral demandará en un futuro próximo más que nunca. Todas las personas que nos ayudarán a salir avantes de esta crisis se han formado en las universidades. Ustedes serán la generación que nos ayuda a resolver los temas de la desigualdad social inmensa que se va a agudizar con esta pandemia. Ustedes nos ayudarán a construir un mundo mucho mejor que enfrente las grandes crisis que vienen con el cambio climático. Ustedes nos ayudarán a solucionar todos los temas que tenemos de la salud. Ustedes nos ayudarán a fortalecer la democracia. Nos ayudarán a construir una sociedad mucho más cohesionada y mucho más equitativa. Porque ustedes pasarán por la universidad que los espera en este momento. Muchas felicidades y el país y la humanidad esperan mucho de ustedes. Muchas gracias.